Bueno, el día de hoy, grado 11-2, les va a presentar una actividad acerca del bullying. Pues, principal, para nosotros hacerles un proceso de un poco de animación y con actividad, vamos a empezar a hacer mímicas con animales y ustedes lo van a adivinar. Para después, ya entrar en el tema que es bullying. Entonces, con actividad buscamos que ustedes se sientan más conscientes del año que hace bullying, hasta que sus compañeros se quedan hijos de bullying, ¿qué va a pasar? Ávito. ¿Por qué? Ávito. Entonces, lo que nos vamos con actividad es que ustedes se sientan más conscientes del año que hace bullying, con nuestros compañeros, cuando lo conocemos como un animal o lo reino físicamente o así, ¿me entiendes? Entonces, vamos a empezar, mis compañeros, van a empezar con uno de los animales y ya después, vamos a empezar con ustedes y que yo también me entero así, para que me quedan muy muy bien, porque yo me enamoré a esa persona de bullying, para que se sientan más conscientes del año que hace bullying. Esa es la noche. ¡Uy, bullying! ¿Esto no es así? Sí. ¿Cuánto es para mí? Yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Bravo! Bueno, vamos a cambiar la dinámica. Ahora es una película. ¿Listo? Ya puede empezar. Cada uno de los minutos. ¡Los discos! 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 ¿Quién puede hacer una pose? ¡Luces, cámara, acción! ¡Eso es cierto! El primero es el primero. El primero es el primero. ¡Eso hace! ¡Lado duro! ¡Lado duro, lado duro, tranquilo! ¡Lacá! ¡Lado duro! ¡Lonero duro! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! Todo que sienta lo que lo dice es que no sienta para que aprenda a respetar a los demás. El saber cómo decirle a alguien que lo pueda solucionar, porque si uno no lo sabe decir, se puede eliminar a un gesto de la psicología. ¿Y ustedes por qué creen que eso? A mí me pareció muy importante lo del CIDERPULIC, porque a pesar de que yo era un niño muy pequeño, ya manejando redes sociales, y no tienen una guía o una persona que esté ahí pendiente, nosotros lo digamos para compartir cualquier POA, como lo decimos hoy en día, sino para el contenido que ellos pueden ver o limitar ese contenido. Yo me parece que podemos profundizar más en ese tema. ¿Ustedes por qué creen que una persona le hace un bullying a un compañero o algo? ¿Puedes casar? Siempre es porque no lo vivimos en casa o no lo veía, digamos, no le caen o no le desagradan y no quieren ver con ellos? ¿Se le puede servir a alguien si le están maltratando o asociados malas por varios días? Creo que es porque una persona puede ser muy cansada y que es una acelera imposible. ¿O seguramente no es para él? Yo diría porque esa persona no le agrega. No le agrega a la otra persona a la que está molestando y primero que todo la verdad no es una opción. Podría no solo acercarse a ella y hablar con su compañero, pero no es una opción pegarle a la persona. Pero si es porque no le agrada o porque cuando está en un grupo comienza a molestar, esa persona comienza a molestar. Cuando la persona que está molestando a ese niño, cuando está en un grupo viene hacia ahí y se quiere unir. Y después cuando con la chupas y todo eso, entonces una de las personas de ahí no va a querer que esté en un grupo. ¿Qué tipo de solución ven para las situaciones que ustedes representaron? Levantando la mano. 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 Gracias.